Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, como están, espero que se encuentren muy bien Aquí estamos todos reunidos, vean ustedes contentos y contentos Entonces, ahí está todo el grupo Hola amigos Hola Muy bien Entonces, pues, alguien aquí Miren, pues primero estaba una pareja Estaba engañando a su pareja, pero después dejó, la mujer dejó de engañar a su pareja Y aquí dejó botados los cachos O sea que estos son los cuernos, pero como lo dejó engañar, el hombre tiró sus cachos, ya no lo están engañando Pero a Mario se los están poniendo, ponételo a Mario a ver qué tal A mí sí me quedan Muy bien, entonces estamos aquí, bueno es un poco de humor Entonces, ya que Doña Abra nos dijo pues, que ella tuvo un cambio de planes Y aquí qué pasó Doña Abra, buenas tardes Buenas tardes Pues aquí yo había pensado, como les platiqué verdad, que estaba haciendo un sanitario Ajá Pero de ahí me puse a pensar que estaba enfrente de la casa Y me puse a pensar que lo más principal, que más me urge, pues Es el pozo Es el pozo El pozo Hijo de eso Pues entonces lo convertí en pozo, lo voy a convertir en pozo, ¿verdad? Porque todavía le falta muchísimo Hijo de eso Ajá Entonces, iba a cuadrado porque era un sanitario Y ya pues solo lo estuvimos rebondeando, ¿verdad? Lo estamos rebondeando Ellos, ahí están, según nosotros, veníamos No, normal Estuvo normal Escúchenme pues Veníamos a ayudar lo que es a Doña Abra Pero como Romelia, nos atrasamos un poco y Romelia brindó lo que es un almuerzo Pues se hizo y todo Y el que donó lo que es la estufa y eso Decía de que hoy quería que hiciéramos la compra O sea que ya no nos pusimos aquí ni nada Pero vamos a ver, mañana o pasado primeramente Dios Le vamos a dar nosotros Porque aquí si estamos en deuda todavía nosotros Somos tres hombres, pues le vamos a volar penca Todavía no hemos terminado el pozo Sí, así es Entonces, pozo, entonces decidí a que pozo Sí, pues, tiene razón usted porque el baño es mal aspecto Y ahí está el corredor Siento, ¿verdad? Que el baño era baño, ¿verdad? Pero iba a quedar enfrente Y por otra parte, pues está bien que sea pozo Porque me va a quedar enfrente Y ahora el baño Siento también urge el pozo también Sí, es cierto, agua para tomar Si, pues, en la pura esquina Va, entonces Teníamos una ayuda pendiente Ahí también, doña Aura Entonces, esto es de parte de Osvaldo Méndez Entonces, yo tenía pendiente todo Es la misma persona De que le donó lo que es a la hija de doña Finada Marina Entonces, él mandó 350 para ella Y 350 para la nena Pero lastimosamente No nos permitieron ingresar a esa casa De que no y no Entonces, no se pudo Está bien Y yo siempre Yo hice el video Porque a mí si no quiero que me agarren a mí Después de que Me vayan a decir No, Eddie Vos no fuiste Esos mentiras ¿Cómo es de que Tal y Julano No te dejó? Esos mentiras Y él es buena gente En los videos buena gente Él ayuda a la gente No, momento Entonces, hay que grabar las cosas Ver todo Para que ellos se den cuenta Que aquí todo se hace Lo que es Y se graba Y si no, pues también se graba Entonces, es como que ¿Ah? Para que vean Sí, entonces, por eso mismo Entonces, esa misma persona Pues Dijo que era 350 para usted Y 350 para Para ella Entonces, ahí sí que ya él Ya él me puede llamar Y me diga ¿Qué voy a hacer con nosotros 350? Porque tenemos 350 En mano Y a él si decide dárselo También a doña Abra Pues estaría bien Porque su proyecto Doña Abra Pues con eso estamos Primeramente Dios Que se vaya a empezar también A su proyecto Ajá Primeramente Dios Entonces Así es Como estamos nosotros Aquí Así que ahorita Está haciendo su esfuerzo Va a necesitar Los tubos Sí, bueno pues ¿Cuántos tubos? Un aproximado Un aproximado De 13 tubos 13 tubos Y un tubo Está como a 250 No hemos preguntado Pero un más o menos Como a 250 ¿Cuántos son? 13 Por 250 Hagan un cálculo ahí ¿Quién tiene calculadora? Vayan a traerlo pues Y vamos a hacer la suma Vaya, hacedla pues Hace 13 por 200 Hacemos que 250 Pero no se sabe todavía Entonces pero No es exacta La cantidad de tubos También Pero Ah ya ya Puede variar Sí Entonces si es menos Pues es mejor va Pues si es menos Es mejor Pero puede variar Dependiendo Dependiendo donde está el terreno Porque mire Pues aquí Próximamente Se va a los 13 Y me alivia El brocal De lo que va encima Así que los 13 Si te van a desaparecer Ahí Te va a quedar así Así se desaparecen Alazo lo que es De la tierra Ajá Si entiende el brocal Si otro poquito alto Para bien Para que no se calle En la nena 3.250 3.250 Y Solo de tubos Ajá Y ya bajar Ahí si se tiene que pagar Porque no cualquiera lo hace Ajá Entonces ahí si van a cobrar menos Porque solo bajar Entonces ¿Y cuánto tenemos en manos Doña Abra? Así sinceramente ¿Cuánto tiene usted todavía? Lo que yo tengo son 300 300 Que sale Va Muy bien Es cierto Usted Tal vez está agarrando ahí Para su comidita Pues es algo lógico Porque no hay para donde Entonces ahí si que Y compró pala Y asadón Entonces ahí Ella gastó Entonces Ahí si no hay que No hay ningún problema Ella no lo está malgastando Ni nada Entonces ella Lo está utilizando En lo que debe de usar Imagínense De que tenga el dinero ahí Y no tiene ni que comer Y se va a aguantar ella Por el proyecto No Ahí si tiene que agarrar Para comer La verdad Yo estoy trabajando Lo que es esto Ajá Pero igual Debo de ir a ganar En otro lado Para mi comida Sí pues imagínense No tengo de donde Porque como no puedo estar Trabajando allá Y trabajando aquí ¿Verdad? Yo tengo que ir a trabajar A otro lado Y pago aquí pues Peor me sale Porque me cojan más Va entonces Pero en lo que vamos A estar viniendo Nosotros aquí A trabajar En lo que es en su pozo Y en su baño Pues ya de almuerzo Pues ya de almuerzo Y desayuno Aparte de Osvaldo Mendes Muchas gracias Gracias mi amigo Entonces ahí va Mateo A entregarlo A ahorita No, no, no ¿Qué hay? Uno Dos Tres Y cincuenta Tres cincuenta Entonces ahí está No sé qué va a decir Usted ahí A Osvaldo Mendes Pues muchas gracias ¿Verdad? Y que Dios lo bendiga Siempre Y le multiplique Sus trabajos Sí, así es Dios lo cuide ¿Verdad? A él y a las demás Personas que siempre Me han aportado Su apoyo ¿Verdad? Muchísimas gracias Y que siempre Dios tenga Las bendiciones Y que siempre Me los guarde Y me los cuide En su camino Donde quiera que vayan Muy bien Entonces ahí sí Que muchas gracias Osvaldo Mendes En un video Anteriormente ¿Quién dio las gracias? En el video De la estufa Entonces No diste Te toca O sea que en un video Vamos a hacer mucha De que la gente Ya pues no le está No le está gustando De que todos Demos las gracias ¿Gracias de qué? O sea en una ayuda Con que dé las gracias Solo una persona Entonces Pero está bien Vamos a hacer Vamos a dejar una persona O sea que ahora Le va a tocar Romelia Después Dyson Después Mateo Y después Mario Entonces dale Hoy te toca a vos Romelia Ya en el siguiente Pues le toca A Dyson Ajá Solo una persona Nomás Entonces ¿Qué le vas a decir Ahí Romelia A la persona? Bueno pues Primero que nada Le vamos a dar Gracias a Dios Por permitirnos Atardecer bien bonita Y sobre todo Seguimos aquí Compartiendo Con doña Aura Que es una gran persona Y es una gran bendición Para nosotros Y gracias A Osvaldo Méndez Por mandarle Esa gran bendición A doña Aura ¿Verdad? Para su proyecto Poco a poco Se va a ir recaudando Para comprar Lo que es los tubos Pasticosos Ya que se necesita ¿Verdad? Y eso es lo que a ella Le sirve más Muchísimas gracias A Osvaldo Por la ayuda Que haces Hacia las personas Pues lamentablemente Para la niña No se pudo ¿Verdad? Porque no nos hicieron Recibir ¿Verdad? Ya tú sabrás Que si lo vas a dar A Aura O prefieres Dárselo A otra familia Pero gracias También por tu confianza Y tu apoyo Hacia el grupo De nosotros Te lo agradecemos De todo corazón Y que Dios te siga Bendiciendo a lo grande Al igual a todas Las personas Que siempre nos han apoyado Y que nunca Nos han dejado Solos ¿Verdad? Así que saludos Y bendiciones Y les mando Un fuerte abrazo Desde la distancia Así es Entonces nos vamos A despedir Hasta la próxima Adiós